Esta bancada de Acción Popular de los niños y muchos helderos es una vergüenza para Acción Popular, partido que tuvo mejores temporadas, mejores tiempos y que hoy en día ha caído en manos de la corrupción más salvaje en el Congreso. Y en ese contexto, Mesías Guevara, quien era presidente del partido hace poco, presentó su carta de renuncia al Partido Acción Popular luego de haber sido presidente del partido, gobernador, parlamentario, pues ha salido. Y lo que ha dicho es que en su documento de renuncia ha dicho que Acción Popular dejó de ser el instrumento democrático que necesita el Perú. Y en este caso, ahí lo tienen en el documento, yo quiero lamentar realmente ver la reacción de alguna gente de Acción Popular. Vi ayer a dos militantes, presentaban como militantes de Acción Popular en el programa, en una entrevista que Mario Ibelini les hacía en Canal N. Y la verdad que yo lamento la incapacidad que tienen gente que se ve, donde se entre, honorable, criticando a Mesías Guevara por haber renunciado sin un atisbo de crítica a lo que es este Partido Acción Popular que hoy en día es manejado por una banda de sinvergüenzas, que son una expresión del crimen desorganizado, porque son bien desorganizados, pero que es lamentable cómo ha caído el Partido Político a Acción Popular, como muchos partidos. Gracias.